Aswan es una empresa que nace hace 11 años para proveer soluciones de seguridad. Somos una empresa de software que desarrolló una solución que está patentada en Estados Unidos. Hacemos teletrabajo y reunimos una solución que ayuda a las empresas a implementar del trabajo. Por la naturaleza de nuestros proyectos, pues hacemos teletrabajo todo el tiempo. De hecho, esta semana no hay nadie en la oficina porque el gerente está en España intentando abrir mercados, entonces está teletrabajando. Llegué a Aswan porque con mi jefa vi una clase de maestría, casualmente. Yo soy en particular desarrolladora de aplicaciones móviles, entonces desarrollé las aplicaciones para entidades bancarias y adicionalmente me especializo en la parte de MacOS, entonces desarrollé las aplicaciones de MacOS. Nos tocó hacer cacería de talento cuando Andrea empezó a trabajar y empezó como de planta, pero por esa cacería y por su naturaleza, milenial, creo yo, no se sentía como tan a gusto estando solamente en la oficina, digamos que no la llenaba completamente. Entonces dijo, oiga, porque es súper chévere trabajar con ustedes, pero yo no me siento como tan bien, busquemos una solución. Y entonces dijimos, listo, intentemos teletrabajar. En Aswan siempre ha existido como la cultura de que eventualmente si tú quieres una mañana, una tarde, ir a trabajar en tu casa, está bien, la gente lo hacía. Ha sido una muy buena experiencia porque le da la facilidad de hacer todo lo que ella quiere hacer o de no sentirse como tan atada, pero como trabajamos por resultados, pues para nosotros es indiferente si está o no está aquí. Teletrabajar, además de, obviamente, aumentar mi productividad, me permite hacer actividades como deporte en las mañanas, que a veces se me ha dificultado porque tenía que estar acá temprano y yo practico un instrumento que es el violín, entonces puedo practicarlo con tranquilidad en mi casa. Digamos que ya tiene establecidos sus metas claras, digamos, los entregadores claros y, pues si los entrega a tiempo, pues su productividad está asegurada, por lo menos, de mi lado. Definimos muy bien qué es lo que yo tengo que hacer semana a semana. Eventualmente, obviamente, yo tengo que venir acá, pero la mayoría del tiempo estoy en mi casa. La productividad de la marca es las metas que tienes fijadas y cómo esas metas se ven manifiestas. Realmente es muy agradable ser apreciado y que una empresa esté dispuesta a cambiar, porque empiecen por esa confianza y de ahí lleguen al teletrabajo. Vale la pena.